Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tengo el gusto de contar con la compañía de Karina Bustamante de Ecuador. Hola Kari. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz que me estés acompañando para hablarnos de este tema tan interesante que es la atención plena o mindfulness como una herramienta de autocuidado. Igualmente Vanessa, me siento muy feliz, muy contenta de estar acá. A ver Kari, para quienes no te conocen te voy a presentar brevemente para que sepan un poco más a qué dedicar, a qué te dedicas. Karina es licenciada en psicología y en clínica infantil. Es formada como psicoterapeuta en terapia racional emotiva conductual. Es entrenadora certificada por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos. Es certificada por Mindful Schools para implementar el currículum de mindfulness para niños y adolescentes en el salón de clase. Además, está especializada en el primer nivel en trauma en población infanto-juvenil de Star Commonwealth. Especializada también en el primer nivel de TheraPlate por el TheraPlate Institute de Chicago. Y posee alrededor de 14 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y sus familias. Ah, no. Y lo más importante, esposa y mamá. Hoy sí, Kari, contanos qué es lo que querés compartir con nosotros acerca de la atención plena online. Bueno, en primer lugar, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de compartir contigo en otras oportunidades vía Zoom y disfruto muchísimo nuestros encuentros. Así que, nuevamente gracias, Vanessa. No, Kari, yo también, es de las cosas bonitas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que gracias al Zoom nos hemos conocido. Porque, decime de qué otra forma, aunque te conocí hace dos años en Perú, pero gracias a esto nos hemos acercado. Decime, sí, no. Y me parece increíble. O sea, una herramienta increíble. Definitivamente. Si no hubiera sido por la pandemia, creo que esto no estuviera ocurriendo y no hubiéramos construido esta relación que tenemos muy linda tú y yo. Exacto. 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 Es uno de los regalos de la pandemia, ¿no? Así es. Sí, definitivamente hay que rescatar también esas cosas positivas que traen esta situación, ¿no? Esta situación que ha sido, sin duda, difícil para muchos, difícil para todos, diría yo, en donde muchísimas personas están sufriendo las consecuencias de trastornos ya diagnosticados, de ansiedad, de depresión, trastornos relacionados con el estrés, ¿no? O incluso trauma, dada las circunstancias actuales, ¿no? Ya llevamos un año, un poco más de un año en esto. Sí. Sí. Y bueno, también hay que tomar en cuenta las circunstancias individuales, ¿no? De cada persona. Muchas personas han tenido que vivir de cerca la enfermedad o enfermarse, ¿no? De este virus, perder su trabajo, tener dificultades económicas, ni se diga el aislamiento social que estamos experimentando, ¿no? Claro. Cuando realmente la interacción social es tan importante para la supervivencia, ¿no? Nacemos con esta necesidad de conectarnos, ¿no? Es un imperativo biológico, ¿no? Pero por suerte tenemos estas herramientas que nos permiten estar cerca, de alguna manera, las personas que apreciamos. Ni se digan las mamás que trabajamos, Vanessa, que estamos en casa teniendo que cuidar de los niños y a la vez, ¿no? Cumplir con las responsabilidades laborales, ¿sí? Todo eso ha traído muchísimo estrés en estos tiempos. Y se han desencadenado, como te decía al inicio, desórdenes, desórdenes, trastornos psicológicos, que bueno, esperemos sean atendidos, ¿no? Sean atendidos, sí. Te iba a pedir que comprendas justamente si es que mis hijos por ahí gritan o lloran en el fondo, dado que me ubico en ese último grupo que mencioné de estas mamás que trabajamos y estamos también al cuidado de los niños. Ni te preocupes. Es decir, creo que nos acerca más a la realidad que cada quien estamos viviendo, ¿no? Así que si los escuchamos gritar, no tengas pene. Es decir, todos estamos pasando por algo distinto, todos. Así que por eso ni te preocupes. Algo distinto, algo nuevo, ¿no? Algo que nunca nos imaginábamos que nos iba a pasar. Algo de lo más impredecible, ¿no? Porque estamos en constante duda, ¿no? Nos preguntamos constantemente, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuándo va a terminar? ¿No? Y ni se diga la falta de control también, ¿no? Claro. Que podemos sentir en relación a lo que ocurre en general, ¿no? Nos despertamos un día escuchando noticias sobre una nueva variante, ¿no? Son cosas que no podemos controlar. Exacto. Capa nuestro control. Y eso, ¿cómo te afecta, ¿no? El sentir que no tenés control. Es decir, es terrible, creo yo, el sentir que no tenés control de la situación. Entonces, tú dijiste una palabra bien importante. Nos ha tocado irnos adaptando a realidades que jamás nos hubiésemos imaginado, ¿no? Y quizás esto mismo es lo que trae como más estrés. Exacto. Estas características que ha mencionado, claro, invitan a las personas. Las personas a sentirse estresadas. Es la fórmula perfecta, ¿no? Para sentir mucho estrés, definitivamente. Y como tú decías, esta falta de control también, ¿no? Nos hace sentir muchísima inseguridad. Y definitivamente la inseguridad nos lleva a sentir ansiedad, ¿sí? La ventana de tolerancia de las personas está cada vez más chica, ¿no? Sí, achicándose. Porque hay muchos estresores en la actualidad. Y pueden las personas encontrarse experimentando altibajos emocionales, teniendo altibajos emocionales, ¿sí? O me encuentro desbordado, ¿no? O me encuentro colapsado. Por eso es muy importante que cuidemos de nosotros mismos. Definitivamente. Eso podemos controlarlo, ¿no? Hay cosas que no. Pero el autocuidado es algo que definitivamente podemos hacer. Y nos va a permitir relacionarnos mejor con las personas que tenemos a nuestro lado. A funcionar mejor en todo sentido, ¿no? Si estamos experimentando mucho estrés, definitivamente no vamos a dar nuestro 100% en nada. Y es clave. Es clave que sepamos buscar las herramientas para poder agrandar esta ventana de tolerancia. La cual mencionaba hace un momento. Y esta pandemia nos ha hecho esa invitación. Esa invitación a conocernos. Esa invitación a saber o descubrir con cuántos recursos contamos para superar adversidades. Creo que hemos podido descubrir que tan resilientes somos. Totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hay diferentes herramientas, ¿no? A cada uno le funciona algo diferente, ¿no? Pero definitivamente el autocuidado es una obligación. Como decimos en los talleres de disciplina positiva. Mira, y el autocuidado, yo de verdad te confieso que lo descubrí gracias a la disciplina positiva. Nunca antes había escuchado de autocuidado. Entonces, incluso cuando me planteaba tener tiempo para mí, ¿no? A veces en el fondo me sentí egoísta. Pero cuando descubrí que el autocuidado es necesario, porque no es solo necesario para mi bienestar, sino que así voy a estar bien para los demás. Entonces fue un cambio de mentalidad total. Entonces, ahora el autocuidado es una de las prioridades en mi día, ¿no? Porque, o sea, es como cuando yo estoy de mal humor, cuando he tenido muchos choques con mis hijas, o incluso con mi esposo, inmediatamente me pongo a pensar, ok, hoy hice las cosas que me ayudan a mí para cuidar de mí. Por ejemplo, yo soy de ejercicio, yo tengo que sacar el estrés haciendo ejercicio. Siempre, cuando eso pasa, no he hecho ejercicio. Entonces, es como tan importante conocernos, ¿no? Saber qué es lo que necesitamos para funcionar bien. Exactamente, ¿sí? Y a otras personas puede ser que no les funcione el ejercicio, ¿no? Sí, a otras puede ser que les funcione bailar, ¿sí? Orar. Hay, hay, hay diferentes recursos y cada uno sabe cuál es el recurso que funciona para cada uno, ¿no? Sí, exacto. Y uno de ellos, Vanessa, es la atención plena. Ajá. Que es lo que nos trae aquí. Exacto. Y sobre lo que quiero que platiqués y nos enseñés hoy. Sí, realmente para mí la atención plena es una herramienta valiosa. Ajá. Y te lo digo por experiencia propia. Ajá. Contanos, por favor, porque yo sé que tú viviste una experiencia, ¿verdad? O sea, tu esposo fue de las primeras personas que se enfermó de COVID, cuando esto todavía era como muy reciente, ¿no? Entonces, era como un estrés agregado porque no se sabía mucho de las cosas que ahora sabemos. Entonces, contanos cómo eso te funcionó a ti. Exactamente. Sí. Entonces, voy a compartir herramientas que fueron de mucha ayuda para mí. Ajá. Sí. Fue muy duro, Vanessa, ¿sabes? Fue muy difícil. Sabíamos poco o casi nada de este virus. Claro. Y aparte, tengo tres niños que se encuentran en sus tres primeros años de vida. Sí. Bueno, en ese entonces, ¿sí? Y definitivamente tuve que recurrir a herramientas que voy a compartir y otras cosas, ¿no? Además, para poder mantenerme equilibrada, equilibrada, sí, sí, exactamente. Y descubrí realmente que tengo bastantes recursos y llegué a conocerme, ¿no? En ese sentido, ¿no? Realmente sí puedo decir que soy una persona resiliente. Definitivamente, sí. Ok. Entonces, mira, la atención plena te invita a vivir el momento presente. Cuando hablamos de atención plena, hablamos de notar, de notar nuestras experiencias internas, pero también de notar las experiencias externas. Cuando practicamos atención plena o mindfulness, estamos ejercitando el músculo de la atención. Sabemos dónde ubicar esta atención, dónde poner la atención y dónde redirigir la atención. Hay una definición sobre atención plena que yo suelo compartir en mis charlas, que es de John Kabat-Zinn, que justo la tengo aquí conmigo, que es prestar atención de manera intencional al momento presente sin buscar. Es tener control sobre la atención, ¿sí? Y hoy en día es importante, no solamente por la situación que estamos viviendo, sino porque creo que hay muchos hábitos de este siglo, que nos llevan también, además de los estresores que ya existen en el entorno, nosotros mismos hemos adquirido hábitos que nos llevan a estresarnos aún más. Por ejemplo, Christopher Willard, que es un doctor, tú estuviste en una de las charlas que hicimos con él, ¿no? Sí, sí, psicólogos y especializados en el entorno, dice en uno de sus libros que nos encontramos en la cultura del hacer. Tenemos esta tendencia a siempre estar haciendo algo, ¿no? Ocupados de actividad en actividad en actividad, ¿no? Y no nos damos momentos como para desacelerar, ¿no? Y a veces transferimos esto a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces también queremos que nuestros hijos se encuentren sumamente ocupados de una actividad en otra, ¿sí? Nos da angustia que se aburran. Y no queremos que eso pase porque lo vemos como algo terrible, ¿sí? Y también caemos en el error de hacer muchas tareas a la vez. Es lo que se conoce como el multitasking. Multitasking, sí. Sí, que nos da una sensación de que estamos siendo productivos. Cuando en realidad no se puede ser productivo cuando uno hace muchas cosas a la vez. Y se ha comprobado, ¿sí? Pero es como que si nos inyectaran un shot de dopamina, ¿no? Esto lo dice Christopher Wheeler en su libro, ¿no? Y es estimulante para nosotros. Entonces, claro, hay una serie de factores estresantes que nos toca vivir. Pero además nosotros tenemos hábitos que también nos invitan al estrés. A estresarnos más, ¿no? Sin darnos esos espacios, sin permitirnos parar, desacelerar, ¿no? Entonces esto es algo que nos gusta mucho de la atención plena porque por medio de esta práctica realmente podemos parar, desacelerar, hacer una sola cosa a la vez y prestar atención a esto que estamos haciendo en el momento presente. Hay un ejercicio que hacemos, y creo que en algún momento lo hiciste conmigo, que es el pedirle a las personas que cierran sus ojos y que se enfoquen en cinco sonidos o en seis sonidos, o en los sonidos, no pongamos números, sin números, sin enumerar, o en los sonidos que están a su alrededor. Esa es una práctica de atención plena. Porque estamos conectando y prestando atención a ese mundo externo, a estas experiencias externas. Cuando a veces simplemente estos sonidos pasan desapercibidos, no los notamos. Hay muchas cosas que no nos detenemos a observar, a contemplar, a notar. Justamente por este ritmo de vida acelerado en el que nos encontramos. Claro. Y es como que si fuéramos en piloto automático muchas veces. Tomamos el café pero a la pura. ¿No? O incluso a veces, no sé si te ha pasado que tenemos cosas o llevamos cosas en la mano y estamos buscándolas. Para hacerse. Claro, entonces, no estamos conectados con el presente. Sí. Entonces, cuando tú practicas la atención plena, te pones esa intención. ¿No? La intención de conectarte con el aquí y el ahora. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer prestando atención a esa experiencia. ¿Sí? Y yo sugiero que uno incluso se ponga recordatorios durante el día para conectar con la experiencia o hacer ciertas actividades en el día, ¿no? prestando atención a lo que uno está haciendo. Si me voy a tomar un café, ¿no? Y te estoy poniendo ejemplos de cosas que podemos hacer en la oportunidad. Claro. Entonces, me voy a poner la intención de disfrutar mi café. Y cuando tome mi café voy a prestar atención a qué experimento cuando llevo la taza, desde que sostengo la taza hasta que llevo la taza en mi boca y saboreo el café. ¿Qué sabor tiene el café, la temperatura, cómo se siente el café en mi lengua, en mi boca, cuándo lo paso, el olor, ¿sí? Pero no nos damos esos espacios, ¿no? ¿Sí? O lo tomamos al apuro porque hay algo que viene, ¿no? Después, ¿qué hay que hacer? Que es una importancia. O lo tomamos pensando en otras cosas. Ni siquiera, claro, ni siquiera porque, ah, tengo que hacer algo después y estoy apurada, sino que estoy llevando a cabo una actividad pensando en todo lo que tengo que hacer después. En toda mi agenda. Sí. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, como te decía, el poder conectar con esos momentos. Que eran pocos cuando estaba en esta situación, tenía que cuidar a mi esposo y tenía que estar con mis hijos, ¿sí? Pero un momento, por ejemplo, para mí, de atención plena era la hora del baño. ¿Sí? O sea, aprovechar ese momento. Y la atención plena no se trata de no tener pensamientos. Porque se cree que cuando uno practica maestros, entonces uno no tiene que pensar en nada, en la mente tiene que estar en blanco. Y quiero explicar este punto, pero creo que es importante. Es imposible que uno no tenga pensamientos. Lo importante es que pueda yo reconocer, identificar, que tengo un pensamiento, que me distrae de lo que estoy haciendo en el momento, de conectar con mi experiencia y dejarlo pasar. Es como que simplemente yo lo observo, lo reconozco, lo dejo pasar y sigo con mi experiencia, me conecto con mi experiencia. Entonces, esta práctica me lleva a largo plazo a estar mucho más enfocado con lo que hago en el día de hoy. ¿Sí? No es fácil. No. No. Para algunas personas es más difícil. Mira, por lo que te entiendo, que acabas de decir es, a ver, es difícil dejar de pensar. Entonces, cuando ese pensamiento venga, lo importante es no engancharte a él, ¿verdad? O sea, no montarte sobre ese pensamiento y empezar a pensar sobre eso, ¿vale? Que es la redundancia, sino que es como, que pase, dejarlo pasar y tú seguir disfrutando de lo que estás haciendo, ¿verdad? Exactamente. Seguir conectada con tu experiencia en el momento presente. Y uno, con el tiempo, llega incluso a identificar también qué tipo de patrones el pensamiento tiene. Hay personas que viven muchísimo en el futuro. Y que tienen esta tendencia a pensar en las cosas que todavía no han ocurrido. ¿Verdad? Claro. Que no ayudan en lo absoluto, porque el futuro no existe. Claro. ¿Sí? A veces uno se preocupa por cosas que uno no tiene control. En las que uno en lo absoluto no tiene control, perdón. Y no nos ayuda de nada estar enganchados en esos pensamientos. Entonces, uno con el tiempo también llega a identificar esos patrones. Y, ok, si llevan estos pensamientos a mí, los reconozco, los observo, los dejo pasar y me conecto con lo que estoy haciendo en el momento. ¿Sí? O también hay personas que viven en el pasado. ¿Sí? Y están pensando en lo que hubieran hecho, o en lo que hubieran dicho, cómo hubieran manejado tal situación. Y se enganchan con ese tipo de pensamientos, que tampoco ayuda, porque el pasado ya pasó. Exacto. Ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Bueno, se puede hacer, reparar. Si hay algo que reparar. Sí. Sí, en el presente. Exacto. ¿Sí? Pero esa rumiación, ¿no? Que a veces algunas personas caen muchas veces. Entonces, la atención plena también ayuda muchísimo para necesitar ese tipo de patrones de pensamiento. Porque me hago más consciente de dar esos pensamientos. Y en qué momento yo simplemente voy a dejarlos pasar. Bueno, no te trata de no hacer nada tampoco, ¿no? La atención plena me invita a que yo pueda hacer ecuánime. Y claro, voy a tomar decisiones y hacer algo al respecto, ¿no? Pero no desde la reactividad. Claro. Sino con ecuanimidad. Se podría decir que desde la calma, Karina. Se podría decir que desde la calma. Aunque la atención plena tampoco consiste en que uno esté calmado. Porque yo puedo también identificar o reconocer mis experiencias internas que pueden ser desagradables para mí o incómodas. ¿Sí? Y simplemente aceptarlas. Ese es otro elemento de la atención plena. Ok. Sí, porque la atención plena no solamente me ayuda a reconocer lo externo, sino también mis estados internos, mis estados emocionales que experimento. ¿Sí? Con la atención plena aprendemos a aceptar esos estados emocionales o esas sensaciones que nos causan incomodidad. No luchar en contra de ellas. Es como cuando uno está en el mar y uno lucha contra la corriente, ¿qué pasa? Uno se cansa. Se cansa. Se desgasta. ¿Verdad? ¿No? Pero si uno se deja llevar, regresa uno a la orilla. Uh-huh. Es así. ¿No? Entonces, hay un ejercicio en atención plena que consiste en que uno cierre los ojos y pueda identificar qué experimenta en cada parte de su cuerpo. Ah, sí. Qué sensaciones. Lo has hecho, Vanessa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Conmigo lo hiciste en algún momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, entonces, cuando uno es capaz de identificar estas sensaciones, estas sensaciones también disminuyen, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Entonces, uno las reconoce y uno de alguna forma al reconocerlas y aceptarlas, les quite ese poder. Claro. Que tienen. ¿No? Y eso nos lleva también a no ser personas impulsivas, a no actuar de forma reactiva, como te dije en un inicio. Sí. ¿No? Entonces, hay dos elementos aquí importantes, por así decirlo, ¿no? El tema de prestar atención a las experiencias, a lo externo, por medio del mindfulness, o a mis estados emocionales, a lo interno. ¿No? ¿No? A mi experiencia interna. Ajá. Eh, y se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Un ejercicio es el del escaneo corporal, como te decía. En algún momento lo hice contigo, ¿no? Que es el chequear qué experimento en cada parte de mi cuerpo, en mis pies, en mis piernas, en mis manos. Uh-huh. Y uno conecta con esas sensaciones. Y las sensaciones a veces pueden ser incómodas. Uh-huh. ¿No? Eh, pero sabes que son temporales, con esas. Uh-huh. Uh-huh. Están ahí, pero luego ya no van a estar. Kari, yo creo que dijiste una palabra clave, que es la aceptación. Lo que pasa es que a veces nos estresamos cuando sentimos algo y no lo queremos sentir. Pero una vez lo aceptás, que es así, es como que, decir, bueno, ni modo, está. Entonces, a seguir con todo y esto, ¿no? Exacto. No lo queremos sentir. Es como, sí, es como que sí, no quisiéramos escuchar a nuestro cuarga. Uh-huh. Entonces lo callamos. Lo callamos haciendo otras cosas. Lo callamos mantenernos ocupados, quizás. Lo callamos, tal vez, tomándome alguna pastillita. Uh-huh. Sí, ¿no? Lo callamos, tal vez, tomándome un vasito o una copita de vino. Uh-huh. Sí. Eh, lo callamos con la tecnología. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Me pongo a pensar en los adolescentes. Muchos adolescentes están muy desconectados con su mundo interior. Porque este es, esta subida de trato. Uh-huh. Sí. ¿No? Y les cuesta. Claro. Les cuesta mirar hacia adentro. Uh-huh. 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 Y después no tienen recursos. No saben cómo manejar. Estas sensaciones están incómodas. Que experimentan. Porque no les gusta. No les gusta sentirlas. ¿Sí? Uh-huh. Y se desconectan. Y se distraen. Con la tecnología. Así pasa. Ese es otro, otro de los males. No quiero satanizarla tampoco. Porque si no fuera por la tecnología, repito, no estaríamos aquí tú y yo. Así es. ¿Sí? ¿No? Pero dosificada, ¿no? Uh-huh. En dosis. Porque esto nos desconecta no solamente de nuestras experiencias internas, sino también nuestras experiencias externas. Uh-huh. ¿Sí? De conectar con otros. ¿Qué pasó con la conversación? Con la comunicación. Con el mirarte a los hombros cuando conversó contigo. Con el prestar atención. Exacto. A la otra persona. Sí. Esto se ha perdido. Uh-huh. En muchos jóvenes. Y sabes qué. Yo agregaría no solo en los jóvenes, sino que también en muchos adultos. Es decir, nos cuesta muchas veces desconectar para conectar realmente con lo importante. Entonces, esto que tú dijiste, dosificado, es decir, uno mismo ponese sus pausas de uso de celular, de redes sociales, de lo que sea. Yo siento que de verdad es súper importante hacerlo, ¿no? Porque es que en la vida se nos va, el tiempo se nos va, a veces nos metemos en una red social y damos, damos, damos. Y no nos hemos dado cuenta cuando a lo mejor ya pasó media hora. Si a uno de adulto le pasa, yo creo que es comprensible que a un adolescente también le pase. Entonces, esto para mí que dijiste, dosificarlo es clave. O sea, conocer a dónde está nuestro mal, si la tecnología es una de las cosas por las que nos dejamos llevar, y dosificarla, ¿no? Exactamente. Porque a veces los padres, es verdad, les piden a los adolescentes o a los niños que dejen sus aparatos tecnológicos, pero en realidad también los adultos tienen este mal hábito. Claro. Y no se ven. Y no se ven. Y nosotros somos modelos para los chicos, para nuestros hijos. Y tampoco podemos pedirle a nuestros hijos algo que nosotros también hacemos. Y se va así el tiempo cuando uno está con los aparatos tecnológicos. Así. Se va. Y cuántas experiencias no me estoy perdiendo yo por estar media hora que pasa así en el celular. Así es. Así es. Entonces, como te decía, definitivamente hay que, mi recomendación sería a la gente, a los papás, ¿no? En este caso, porque sé que en este evento la mayoría van a ser papás, ¿no? El que se tomen su tiempo para desacelerar, que hagan una sola actividad a la vez, ¿sí? No muchas a la vez. Que dejen el multitasking de lado, ¿sí? Como estaba comentando. Y otra también importante puede ser el respirar. Eso también puede. La respiración nos ayuda a conectar con el aquí y el ahora, con el momento presente. Entonces, lo que uno puede hacer es en el momento, en momentos del día también ponerse una alarma o un recordatorio o alguna notita como quiera hacer la persona, como sea más útil para la persona, para parar y respirar. Respiraciones profundas, ¿sí? Simplemente el inhalar y exhalar unas tres veces o cuatro veces es suficiente para poder, como te decía, conectar en el aquí y en el ahora. Y uno también le puede enseñar a sus hijos el respirar, ¿no? de forma consciente. Cari, aquí te tengo que detener. Explicanos qué quiere decir respirar de forma consciente porque, o sea, yo lo descubrí y quiero que vos nos expliques, respiramos, sí, respiramos para sobrevivir, pero a lo mejor no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué es la respiración consciente? ¿Cuál es esa respiración que te ayuda a relajarte, a conectar? Explícanos, por favor, ¿cómo se hace esa respiración? Mira, no es ninguna ciencia porque realmente consiste en conectar con todo lo que pasa cuando respiras. Entonces, simplemente inhalas, ¿verdad? Con los ojos cerrados es lo ideal, ¿sí? Hay personas que no se sienten cómodas cerrando los ojos o que cerrar los ojos les produce maleo. Si es así, no cierren los ojos, pero lo ideal sería cerrar los ojos, ¿sí? A mí me funciona más cerrando los ojos y creo que a la mayoría les funciona así y simplemente inhalo y cuando inhalo tomo conciencia de lo que experimento al hacerlo. ¿De qué siento cuando inhalo y cuando exhalo? Eso es respirar de forma consciente. es tomar, prestar atención a cómo respiro, por decirlo de una forma más fácil y puede ayudar perdón que te interrumpa en los en las personas que se pongan la mano ya sea aquí en el pecho o en el abdomen o en el abdomen o delante de la boca para para poder sentir su respiración y conectarse mucho más con la experiencia. eso puede ayudar y uno decide dónde le resulta más cómodo ubicar su mano si en el pecho si en el abdomen o si frente a su boca. son estrategias que nos ayudan a anclarnos la atención plena hablamos mucho de estas anclas que necesitamos para regresar al momento presente. Claro mira yo me acuerdo que una vez tú explicaste que cuando uno inhala resulta súper útil supongamos si es un niño viéndolo ponerse un juguetito de peluche en el estómago porque cuando inhalas ese juguetito tiene que subir porque está permitiendo que tu estómago se llene de aire ¿verdad? Cuando exhalas es como que estuvieras soplando las velas de un pastel entonces exhalas con fuerza cosa que no hacemos porque cuando inhalamos nosotros no llenamos nuestro estómago de aire ¿no? Sino que nos llega quizás hasta aquí el aire pero no pasa de aquí o sea no llega al estómago entonces claro de hecho recuerdo cuando lo explicaste y para mí fue súper clarificador Exacto es una forma de practicar con los niños la respiración y lo que se les dice a los niños en este caso niños pequeños estamos hablando de niños tal vez en la primera infancia ¿no? que se acuesten y que van a arrullar o hacer dormir a este peluche entonces ¿cómo lo arrullan? con este movimiento ¿verdad? que van a que van a que va a darse cuando ellos inhalan y exhalan ¿sí? esa es una manera pero hay diferentes maneras en que uno puede enseñar a los niños la respiración también han utilizado las burbujas por ejemplo ¿sí? o la respiración de la taza de chocolate caliente ¿no? que los niños se imaginan que tienen un chocolate caliente que lo van a tomar y lo huelen y luego lo enfrían un poco antes de tomárselo ¿no? y repiten esto una tres veces y luego ya se toman el chocolate a veces uno puede también utilizar como recurso las respiraciones haciendo referencia a algún personaje que el niño le guste en el caso de mi hijo le gusta mucho Star Wars y Darth Vader es un personaje que le gusta entonces él en un momento me dijo la respiración de Darth Vader la respiración de Darth Vader que él me lo propuso en algún momento ¿sí? respiraba haciendo este sonido de este personaje entonces hay muchísimas formas para enseñar a los niños a respirar cuestión de ser muy creativo pero es una herramienta importante ¿sí? que se puede enseñar y así hay otras herramientas también que uno puede implementar por ejemplo en algún momento te mencioné que muchas personas creían que la atención plena era la ausencia de pensamientos ¿verdad? cuando no es así ¿no? y con los niños se puede trabajar y esto también lo aprendí del doctor Willard ¿sí? con una jarra y seguramente tú debes haber visto estas jarras de escarcha ¿qué hacen? que tienen agua y tienen escarcha no sé si las has visto entonces lo que se le dice al niño es que esta escarcha que está en esta jarra o más que una jarra sería una botella una botella plástica ¿no? entonces que esta escarcha representa las emociones y representan los pensamientos entonces cuando uno mueve o uno bate la botella este escarcha tú vas a ver cómo se alborota por así decirlo y cómo el agua ya no se ve claro ¿no? entonces uno puede ayudar a los niños a que se den cuenta cómo la botella cómo estos pensamientos o estas emociones pueden quitarnos esta claridad ¿no? y cuando uno deja de mover la botella esta escarcha baja y se asienta y uno puede ver que el agua está clara pero los pensamientos y las emociones siguen ahí solamente que están debajo o en la parte baja mejor dicho ¿verdad? pero uno ya puede ver con claridad aquí a la escarcha nosotros la llamamos brillantina que son esas esos mini papelitos de colores ¿no? entonces de colores brillantes ¿verdad? sí son como exacto son como es como un polvito ¿sí? que brilla sí 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 en otros países le dicen purpurina ¿sí? correcto exacto esa es la escarcha entonces se puede hacer este ejercicio también con los niños para enseñarles este significado de la importancia de poder ¿no? no engancharse en estos pensamientos ¿no? y simplemente dejar que se asienten que pasen ahí están pero no nos van a podemos hacer algo para que no nos enturbie la visión ¿no? y esta jarra también se puede usar para respirar estábamos hablando de la respiración ¿no? uno le puede decir a los niños que mientras las carchas se mueven o mientras la escarcha está claro moviéndose inhalen y exhalen inhalen y exhalen se utiliza también de esa manera o se la puede ubicar en un espacio de tiempo fuera positivo tanto hablamos de disciplina positiva de este espacio ¿no? de la utilidad de tener este espacio para poder calmarse a niños simplemente que el hecho de ver esta escarcha los ayuda a regularse entonces es un recurso que puede utilizarse de diferentes formas buenísimo sí exactamente exactamente y y y algo también que me gusta muchísimo de la atención plena Vanessa es que practica muchísimo la gratitud la gratitud la generosidad explica por favor sí hay prácticas en donde la persona se le invita a enfocarse en los aspectos positivos aspectos positivos de lo que puede ver simplemente a su alrededor ¿no? ¿qué pasa Vanessa? pasa que nosotras las personas estamos configurados y esto es a favor de la supervivencia pero estamos configurados para ver lo negativo tenemos una tendencia hacia la negatividad y esto es algo que ya viene en nosotros ¿sí? biológicamente por así decirlo ¿sí? explícanos por qué por qué de esa configuración el por qué porque hace muchos años atrás las personas tenían que sobrevivir estoy cuando me refiero hace muchos años atrás me refiero me hago referencia a un un ser humano por así decirlo que tenía que estarse protegiendo del clima o de los depredadores salir a buscar alimento sí con miedo a que lo coma por ahí algún no sé algún animal ¿no? entonces claro el ser humano está configurado para sobrevivir a eso me refiero pero imagínate estos recursos ¿no? por así decirlo de hace muchísimos años atrás quedan todavía en nosotros claro entonces una cosa es utilizar este filtro hacia lo negativo para mantenerte a salvo de un depredador ¿no? claro gran estresor el depredador pero ahora ¿cuáles son los estresores de la vida diaria? son otros ¿no? pero igual tenemos esta característica esta tendencia y justamente por esta razón ¿no? entonces al tener esta tendencia ¿no? tenemos que también practicar el enfocarnos en lo que es positivo ¿no? realmente hacer el ejercicio de a ver voy a caminar y hoy en mi caminata voy a rescatar qué positivo veo a mi alrededor si no puedo caminar porque estoy aquí aislado entonces voy a darme una vuelta por mi casa y voy a observar que hay algo positivo aquí en mi alrededor y no se trata de desestimar lo negativo o de minimizar lo que a uno le ha ocurrido se trata de verlo real Vanessa porque la vida nos trae cosas buenas claro claro el simple hecho de estar haciendo el ejercicio y es bueno porque estoy aquí puedo hacerlo y lo que tú decís lleva el doble de esfuerzo porque como estamos programados para ver lo negativo para protegernos entonces ver lo positivo lleva el doble de esfuerzo tiene que ser como más consciente lo otro es como que se da en automático menos cuesta ¿cierto? exactamente exactamente entonces tenemos que ponernos este ejercicio como una práctica habitual y es algo que también podemos hacer con nuestros hijos invitemos a nuestros hijos a buscar los aspectos positivos también se fomenta muchísimo con la atención plena la gratitud y está comprobado Vanessa que el hacer este tipo de ejercicio definitivamente como resultado tiene un impacto en el estado de ánimo de la persona uno si se siente más feliz y más optimista cuando mira lo positivo o cuando mira la vida con un lente de gratitud ¿sí? mayor resiliencia definitivamente entonces también hay que hacer esa práctica de sentarse y pensar a ver voy a dar gracias ¿por qué? y puede ser lo más lo más pequeño no voy a dar gracias porque puedo ver por la ventana el sol o puedo sentir la lluvia puedo sacar mi mano por la ventana y sentir la lluvia o el olor a mí me encanta el olor de la lluvia puedo oler me encanta entonces claro uno uno lo hace lo practica de manera consciente ¿no? y esto a mí también me ayudó muchísimo muchísimo para sobrellevar el al inicio de la pandemia a mi situación la de mi esposo ¿sí? el conectar con esa gratitud ¿no? y con la generosidad también ¿no? en atención para tener alcaldía en la que yo puedo conectar por medio de ciertos ejercicios a modo de por medio de la imaginación Vanessa ¿no? imaginarme a una persona que aprecio y mandarle buenos deseos y es algo que bueno hasta la actualidad esta práctica en mi caso de mandar buenos deseos al mundo a las personas a los doctores ¿no? a la gente que está ahí expuesta que tienen trabajos en donde tienen que o a las mujeres o personas que están enfermas podía pensar tanto en mandar buenos deseos a estas personas que quizás estaban en algún tratamiento clínico y no podían continuarlo ¿no? conectar y cuando uno empieza a hacer estas prácticas de gratitud de generosidad ¿no? uno uno automáticamente como se decía se siente bien pero también uno tiene que empezar a tomar conciencia de qué experimenta en el cuerpo ¿no? y uno lo siente uno siente no sé en algunos casos que el pecho como que se infla o que lo siente más calientito ¿no? muchas personas cuando hacen esta práctica conmigo yo automáticamente veo en sus rostros una sonrisa aunque estén con los ojos cerrados ¿no? ellos están sonriendo ¿no? entonces el tomar conciencia de estas sensaciones también de este mundo interno en el cual hablábamos al inicio que experimento cuando doy gracias cuando envío buenos deseos a alguien ¿no? y esto definitivamente nos invita también no solamente estas prácticas en general todo lo que te he comentado a ser más compasivos ¿no crees? totalmente totalmente es decir es que enfrentarnos con nuestro propio dolor con lo que nos cuesta sobrellevar con los sentimientos que experimentamos nos hace pensar bueno es decir si yo pienso esto si yo siento esto ¿cómo puedo esperar que otras personas no nos sientan? es decir yo creo que uno se da cuenta de sus propias vulnerabilidades ¿no? y eso es lo que te hace ser como más compasivo con los otros tener más empatía exactamente entonces mira el regalo tan grande que es la atención practicar atención plena o más es un regalo valioso y algo muy interesante Vanessa creo que pudiéramos hablar de esto tanto por horas ¿no? es que está comprobado que se pueden dar cambios ¿no? en la estructura cerebral al practicar atención plena mira que interesante tenemos una estructura cerebral una parte de nuestro cerebro que seguramente la has escuchado ya muchas veces con todos los podcasts y charlas y eventos que has hecho ¿no? que es la amígdala ¿sí? que se encuentra en el cerebro medio que es el cerebro emocional en el sistema límbico ¿no? y esta amígdala es como la alarma como tú ya bien sabes ¿no? es la que nos ayuda a detectar las amenazas ¿no? la que se enciende por así decirlo como la alarma ¿no? cuando hay una amenaza ¿no? entonces ¿qué pasa? en personas que han practicado la atención plena se identifica menor actividad en esta amígdala y el tamaño cambia mira qué curioso sí curiosísimo pero me hace lógica es decir me hace lógica o sea aprendes a manejar todo ¿no? y es saber que si sentís esto lo dejas pasar si pensas esto lo dejas pasar también entonces es como como hacer las fases siento yo con lo que uno siente con lo que piensa ¿verdad? entonces para decirlo de una forma coloquial porque es como lo que se me hace sentido ¿no? y por eso entonces al estar tú más regular entonces todo marcha mejor así lo veo claro claro definitivamente y desarrollamos funciones ¿verdad? como la flexibilidad ¿no? la moral el juicio que son funciones de la corteza prefrontal es la parte pensante del cerebro por así decirlo porque así la llaman la parte pensante ¿verdad? estas funciones se desarrollan con la práctica de atención plena también y está comprobado gracias a las neurociencias podemos descubrir ¿no? que existe la plasticidad del cerebro exactamente entonces los beneficios van más allá todavía ¿no? a mí la verdad es que esto el tema de la plasticidad cerebral y de cómo nosotros podemos generar un cambio a nivel de estructuras cerebrales ¿no? por medio de estas prácticas me parece fascinante y es esperanzador ¿no lo crees? ay sí totalmente saber que no estamos definidos ¿no? o sea que podemos mejorar cambiar súper esperanzador y alentador exactamente podemos ser mejores sí ¿no? pero con disciplina y con paciencia sin tampoco anhelar la perfección ¿no? hay personas perfeccionistas que le cuesta muchísimo practicar la atención plena ¿no? porque están más bien enfocadas en hacerlo bien ¿no? en cómo claro es que ay no entonces me distraje a veces cuando practicamos la atención plena de manera formal ¿no? que me siento cinco minutos y te digo cinco minutos porque es bastante cinco minutos para una persona que no ha practicado la atención plena simplemente a conectar con su respiración ¿sí? ¿sí? y de repente esto puede generar inquietud en muchos y si eres perfeccionista ¿no? querer botar la toalla tal vez ¿no? o estar enfocado ¿no? en que te tiene que salir perfecto y no se trata de la perfección se trata de conectarte con la experiencia y fluir y ver qué pasa ¿no? exacto o me pongo a pensar en personas en que están acostumbradas a recibir muchísimo estímulo ¿no? o justamente lo que hablábamos al inicio el estar muy ocupado o o con mucho estímulo este estímulo por ejemplo con la tecnología entonces claro sentarme y respirar me va a costar o enfocarme a hacer algo me va a costar no significa que no se puede pero hay que comprender que hay personas que se les va a hacer más difícil que otras por estas características buenísimo pero igual es posible igual es posible o sea que paciencia con nosotros mismos para comenzar ¿no? espero que haya sido de utilidad la información que he compartido para los padres ¿no? para mí es un gusto es un honor el poder estar contigo aquí y hablar de lo que me apasiona claro y se nota que te apasiona por supuesto por supuesto que va a servir para muchos ¿no? es decir es un tema súper bonito y como tú decís a mí me parece súper esperanzador esperanzador así que te agradezco mil gracias por tu tiempo Kari por haber compartido con nosotros y pues bueno nos seguimos viendo estamos en contacto y muchísimas gracias de parte mía y de parte de todas las personas que te están escuchando gracias Vanessa otra vez hasta pronto Kari hasta pronto